¿Y? ¿Qué querés? ¿Que te cante un tema también? No puedo. Man, me hacen juicio. Man, me hacen juicio. No entiendo nada. A ver, lo voy a llamar al viejo del bastón. Sí, hola, ¿viste? Hola, viejo. ¿Por qué hay muchos relojes? Sí, mirá, ¿por qué estoy haciendo así como un experimento, viste? Así como con el tiempo, viste. Pero vos no toqués nada, mirá que podés salir volando tipo duro de matado, ¿eh? Me parece una muy buena idea. ¿Me arreglaste el auto? Estoy en eso, viste. Che, eso que hace ruido ahí, está mi reloj, viste. Sí. Ah, buenísimo, viste. Entonces andan todos pa'l carajo, viste. Eh, pero entonces, ¿no son ni las cuatro, ni las doce, ni las ocho? Exacto, viste. ¿Y qué hora es? Pero, ¿vos qué te pensás que soy el 113, viste? ¿Por qué no llamás ahí, viste? Porque llego tarde al colegio. Bueno, chao. ¿Eh? Hola, viste. Hola. Sí, cortá, que me va a venir mucha cuenta el teléfono, viste. ¿Sí? Pero, yo no voy al colegio. Gracias por venir a mi cumpleaños. ¡Se me vuela el bonete! Eh, Alejo, eh, Valentina, ¿y ustedes cómo se enamoraron? Andando en monopatín. Amor sobre monopatín. ¿Y cuándo se besaron? Nos besamos por primera vez en el baile del encanto sobre monopatín. Nos besamos en monopatín. Bueno, chao. Una monedita va a la torre del reloj, loco. Hace muchos años, a Little Park lo clausuraron porque un rayo cayó en la facultad de Derecho. Se fue a una columna a la mierda y le pegó al pelado que manejaba el zamba. Murieron como 20 y el reloj de la facultad dejó de andar. Eh, pero el reloj no estaba en la columna. ¿Por qué dejó de andar? ¿Qué tiene que ver? No sé, creo que el dueño no garpaba la luz. Le cortaron todo. Re loco ese chabón. No quería salir nunca. Le vamos a romper todo lo vidrio. ¿Una monedita va a la torre del reloj, loco? Eh, no tengo nada. ¿Un pesito pa'l bondi? Dale, loco. Somos como ocho hermanos. Hijo de padres diferentes, loco. Eh, me parece que tu mamá era un poco puta, ¿no? Mi vieja no tiene la culpa. Era una persona re de bien. Estudiaba. Si a mi vieja la embarazaron cuando cursaba la facultad. Ah, pero ¿fue contra su voluntad? No, contra el paredón de la facultad. Llevá tu panfleto, loco. Hola, ¿me arreglaste el auto? No tiene arreglo, viste. Vas a tener que seguir viajando en patineta, viste. Eh, yo traje esto, por las dudas. Lo saqué del ovni que tengo en el garage. Nunca lo usé. Con eso viaja en el tiempo, viste. Ya te lo arreglo. Ahí está, viste. Con este coso verde, el auto se conecta a internet y genera 1.21 gigawatts de electricidad. Le estoy robando banda ancha a Fivertel. Ellos no se dieron cuenta. Pero es la energía necesaria para viajar por el tiempo, viste. Vamos a probarlo con el perro, viste. Guarda la cabeza. Lo mandamos un minuto al futuro. Ahí está, viste. Qué bueno, ahora puedo tener internet. Guarda que viene el auto, viste. Este dice dónde estás. Este dice a dónde vas. Y este dicen que se la come, viste. Me descubrieron. No sé cómo, pero me descubrieron, viste. Bueno, chau. Mirá, mirá, tengo internet. Mirá, 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 mirá. Uy, ya me choqué. Eh, se me acabó la energía. Necesito tomar algo. Hola, dame una bebida energizante. ¿Lo qué? Alguna latita de esas energizantes. Esa que te pone las pilas. ¿Querés pila? Tengo doble A, triple A. No. No sé de qué me hablás, pibe. Bueno, dame un agua saborizada. ¿Agua saborizada? ¿Qué es eso? Bueno, chau. ¿Qué te pasa, boludo? Eh, me parece que vengo del futuro. Si vení del futuro, ¿quién está en el gobierno en el futuro, a ver? No sé, pero hace poco estaba entrando Morgado. ¿Pero qué Morgado, boludo? Claudio Morgado. Ese del agujento sin fin, boludo. Sí. Está bien, boludo. ¿Y quién es Tanito Artaza también? Sí, y Moria Kazan también. Pero tómatela, hombre del futuro. Hola, ¿vos sos el pelado que manejaba el zamba? ¿Sí? Bueno, chau. ¿Una monedita para ir a bailar a Dimensión, loco? Eh, no tengo nada. Yo cuando sea grande voy a ser alguien importante, loco. Eh, sí, vas a seguir pidiendo monedas en la puerta de la facultad. Puede ser. Te rompo el monopatín. ¡Che, Valentina! ¿Y si vamos a comer comida? Bueno, chau. Qué bueno. Debe estar más joven. Hola, Vite. ¿Qué se van a servir, chicos? Va a pedir. No, pará, boludo, pará, boludo. No, pará. Cállense. La quiero con mayonesa, sin ketchup y con motaza. No, listo, listo, boludo, listo. ¡Che, Valentina! ¿Y vos qué querés? Pará, boludo, pará. ¡Cállate! Yo quiero un sándwich. ¡No, tuve un orgasmo! ¡Esto tuvo un orgasmo! Eh, vos sos un viejo que inventó la máquina del tiempo y me mandó al pasado. Quiere volver al futuro. ¿Qué hacemos? Dice que no se puede conectar a Internet. ¿Y qué es lo que es Internet, Vite? ¿No sabés lo que es Internet? La máquina necesita conectarse a Internet para generar 1.21 gigowatt de electricidad. La energía necesaria para viajar por el tiempo. Abarajame la lechuga en rodajas y poneme la sal en un vaso. Cortame el pepino en cuadraditos y que no se pegue el queso que no le vas a poner porque me da gases. Ponele hielo a la gaseosa que tampoco quiero porque engordan las pastas cuando las mezclas con carne de cerdo boliviano. ¿Con el tomate? ¿Sabés qué? Hacé lo siguiente. No me lo pongas. No la quiero con tomate. ¿Cuánto vale con huevo? ¿Vende pizza acá? Hola, dame una grande de muzarella. Cagaste, Vite. Ya sé que en el futuro Internet se consigue en la farmacia, pero en 1990 todavía hay gente que tiene la Commodore 64, Vite. La única fuente de energía capaz de generar 1.21 gigowatt es un rayo. Y lamentablemente uno nunca sabe dónde va a caer, Vite. Eh, pero nosotros sí. Eh, no, no. Me equivoqué. Tomá. Ahí está, Vite. Acá dice que justo hoy a la noche va a caer un rayo. Qué casualidad, ¿no? ¿Estuviste con alguien más aparte de mí? Eh, no. Estuve con mis mejores amigos y creo que me encontré conmigo mismo. Pero, ¿vos es loco, Vite? Vos interferiste en acontecimientos que podrían tener repercursiones en los eventos futuros, Vite. Mostrame la foto de tu hermana. Eh, no, no. Me equivoqué. Tomá. Ahí está, Vite. Le cortaron la cabeza. Eh, ya entendí. Yo le rompí el monopatín a Alejo y Valentina. No van a poder ir al baile del encanto sobre monopatín. Y se supone que ahí es donde se enamoran y se besan por primera vez. Ahora no se enamoran, se vuelven locos y le cortan la cabeza a mi hermana. Exacto, Vite. Hola. ¿Vos sos Dios? Y ayer fue el cumpleaños de mi vieja. Me chupa la p*** con tu vieja, boludo. Anoche vino He-Man y me dijo que si lo invitaba a Valentina al baile me iba a pegar. Eh, me parece una muy buena idea, pero no le digas a nadie, ¿ok? Oh, muñeca, vendrás conmigo al baile. Oh, sí. ¡Déjame de hinchar las pelotas! Bueno, pasaré a buscarte a las ocho, linda. Oh, sí, a las ocho. ¿Qué hacemos? Va a ir al baile con Wilkinson. Bueno, entonces se me ocurre otra idea. Eh, pero ¿por qué otra idea? Si no tenías otra idea antes. Esta es la primera idea. ¿Cuál es la idea, boludo? Bueno, mirá. Yo voy, encargo a Valentina. Le empiezo a acosar. Apareces vos y me decís... Eh, bueno, no sé qué me decís. Peleamos, me ganás y te llevas la minita al baile. ¡Esa es la idea! ¡Brrr! ¡Brrr! Hagamos un gestito de idea. Cerrando un ojo, hagamos un chasquido. ¡Qué suerte, qué bien! ¡Qué bien me ha salido! ¡Gestito, gestito de idea! ¡Faltan cinco minutos para el baile! ¿Cómo te llamás? Carlito. Entonces vamos al baile. Me chupan la pija y voy al baile, boludo. Mirá, mirá. Le hago la pijada al doble drago, mirá. Le pego con el codito. Mirá. Esa es la manera incorrecta de andar en monopatí. ¿A qué te refieres, Mike? El monopatí en Spectrum System tiene freno de mano. Un momento, Mike. ¿Me estás diciendo que con solo girar mi mano estoy evitando un golpe? Y no solo eso. Sígueme por aquí, Fer. Observa esto. Espera un momento, Mike. ¿Me estás diciendo que con el monopatí en Spectrum System puedes hacer abdominales? Por supuesto. Desde que uso el monopatí en Spectrum System he bajado 14 libras en dos semanas. Es increíble. No solo es increíble, sino que también es genial, Frank. Gracias por prestarme tu monopatí. Déjame ver tus senos. No, no me toques. Vamos al asiento trasero. Vamos, nena. No te pongas difícil conmigo, tú sabes. No quiero tener que ponerme brusco. Pero lo haré si me obligas. Auxilio. Batán. Saca tus manos de ahí. Vamos. Déjame hacerlo. Chiche. Sácale la mano de encima. Lárgate. No quiero público. Chiche. No escuchaste lo que te dije. Quítale las sucias manos. Te haces el malo, Gil. Vení para acá. Lo mató. Lo mató. Lo mató. Hola, vengo a tocar la guitarra. Hola. Vengo a tocar la guitarra. No. Probablemente ustedes no entiendan esto, pero sus hijos lo van a entender y si no lo entienden, no entienden nada. Bueno, chau Che Si alguna vez tiene un hijo Que se llame Medina No le ponga teto Que bueno, ahora puedo volver al futuro Pero antes le tengo que avisar al viejo que lo van a matar Eh, tengo que decirle algo sobre el futuro El día que yo vuelva al futuro Van a venir los de Fivertel Pero vos sos loco, viste Lo que vos me digas ahora, viste Puede tener repercusiones después, viste Subiste al auto que queda poco tiempo, viste Dale que viene el rayo, viste Hola ¿Qué haces? Bien, ¿y vos? Yo bien ¿Para qué lado va? Eh, voy para la facultad Tomá, llévale esto al viejo del bastón Bueno, chau Bueno, chau Ay, que se me cayó el cable, viste Hola, vengo a flotar Gracias, viste Hay que poner la antena, viste Bueno, chau Me pica el culo, viste ¿Una monedita pa' la torre? Eh, no, no ¿Un peso pa'l vino? Eh, no tengo nada ¿Qué querés? ¿Cuánto querés? Tomá, tomátela Todo mal, loco, eh Vos, negro, me vendiste cualquier ¿Qué te pasa con mi amigo, loco? ¿Te hacías el malo, Gil? Recatate, boludo de mierda, eh? Voy a volver con todos los pibes, loco Que vengan todos los putos, loco Déjate de joder y no te haga la loca Anda, ajuagate bien la boca Se pica el culo, no te lo lavas Anda a barriarte con aguarras Alejo, hay que tener sexo Anda para casa, hacerme la comida Y espérame en la catrera, guacha Que estos negros me hicieron calentar Eh, bueno, me voy a ver si el viejo está vivo Hola, ¿vos vendés de calidad? Obvio, Gil Uy, a ver, quiero ver Mirá Los mejores chasquibum de la zona Mirá cómo explotan ¿Qué más tenés? Tengo todo, papá ¿Qué querés? ¿Triangulito querés? Mirá Guarda que estos son más jodidos, eh? Se murió el viejo Volví al futuro Alejo y Valentina se enamoraron Pero se murió el viejo Tengo chaleco, viste Tengo chaleco antibalas, viste Eh, pero ¿por qué hay sangre en el piso? Tengo chaleco, viste Vengo del futuro Viajé en una máquina del tiempo que vos inventaste Me tenés que dar plata para volver Hola, guarda, ¿no sabés? ¿Está acá, boluda? Sí, tenés razón, qué loco Le aposté a la guarda que no estabas Tengo esta carta para vos desde hace como 125 años ¿Cuántos años? Pues espera, un año, dos años Esperá acá, boludo El viejo está vivo No te pierdas el desenlace de esta historia Carlitox viaja en el tiempo al lejano oeste Para rescatar al viejo Pero, ¿por qué llegué al lejano oeste Si cambié de época y no de lugar? Guarda que vienen los indios, viste Más acción y romance Te salvé la vida, viste No, ya había bajado No, vos te ibas así como a morir Yo te rescaté, viste No Vení, dame un besito, viste No, soltame, dejame Mucho baile y pocas veces Muchas explosiones, muchas sangre Se mueren todos Y Carlitox, más valiente que nunca Eh, pero yo no quiero seguir viajando en el tiempo Tengo miedo No importa No te pierdas el próximo capítulo de Alejo y Valentina No te pierdas el próximo capítulo de Alejo y Valentina